Este jueves quedó instalada la Asamblea Constituyente que está integrada por 100 diputados y se encargará de la elaboración y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. En la ceremonia de instalación, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera entregó el proyecto de constitución local y confió en que las aportaciones hechas rindan fruto en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. La Asamblea Constituyente se instaló en la casona de Xicotenca, antigua sede del Senado de la República, donde el mandatario agradeció la participación de los grupos redactor y asesor, así como de la Sociedad Civil para la Elaboración del Documento, Notimex.